del discurso de Javier Milei, es que en cierta forma ayer terminó el discurso así en Davos, diciéndole a los empresarios, señores empresarios, no se sientan apenados, más bien entiendan que ustedes lo que hacen es un gran bien por la humanidad. Cada vez que una empresa genera empleos, cada vez que una empresa ajusta su nivel de empleados porque necesita incrementar su nivel de lucro, porque necesita mejorar su productividad, etc. Todo eso es buenísimo para la sociedad porque genera un valor agregado muy grande, incrementa el tamaño de la torta y cuando se incrementa el tamaño de la torta, entonces hay más torta para todo el mundo. En cambio, lo que dice Milei, el socialismo empobrecedor, ese discurso kirchnerista, o ese discurso petrista, o ese discurso de Maduro y de los otros países alrededor del mundo que siguen ese modelo en el cual los ricos son los malos y los pobres son los buenos, lo que es importante es que todos seamos iguales, así sea pobres, pues eso es lo que está acabando con o está generando tanto problema en muchas partes del mundo y me parece espectacular que haya alguien hoy en día como el presidente Javier Milei que no tiene pelos en la lengua y le importa cero si a la gente le gusta o no le gusta lo que está diciendo, porque lo que está diciendo es la realidad. O sea, si uno mira el bien que ha hecho, o sea, la teoría neoclásica, el crecimiento de la economía de mercados, darle espacio al sistema de precios, de encontrar el precio equilibrio adecuado para los productos y los servicios, eso ha generado muchísimo bien en este mundo y entrar en esta visión de que es algo malo que va en contra de los valores de Occidente y enhorabuena que el presidente Milei esté hablando al respecto. A mí lo que me encanta...